VECINO DEL MULTIFAMILIAR. IVÁN, QUÉ TAL, MUY BUENAS TARDES, GRACIAS POR TOMAR LA COMUNICACIÓN. HOLA, MUY BUENAS ARRES, GRACIAS A USTEDES POR EL ESPACIO. VEMOS QUE AUTORIDADES LES DIERON FECHA TENTATIVA PARA PODER INICIAR LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO, CUÁL SERÍA ESTE PROCESO, CUÉNTANOS. PUES, SÍ, SE EXPECTAN ESTE DOCUMENTO QUE DECIMAMOS EL DÍA AYER, QUE RECIBIMOS DESPUÉS DE OCHO HORAS DE CAMPAMENTO SOBRE LA CALCIA DE TLAEPAN, RECEBIMOS ESTA NOTICIA, ESTE ACUERDO, EL CUAL, PUES, ESTABLECE QUE...